Luka, Modric, con la pelota Carvajal, lleva la pelota a zona de peligro. ¡Modric! ¡Golazo! ¡Llegó al 2-1! ¡Ay, mi mamá! ¡Ago a mí nada más cuando se sube! ¡Es el gol que les da la ventaja y les permite ver cada vez más cerca la IA Cup! Yo creo, Fernando, haciendo las cosas como las están haciendo, no se les puede escapar. ¡Golazo! ¡Golazo, perdígame!